Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. ¿Te profesas públicamente, sin ningún tipo de complejo ni respetos humanos, católico? Sí, porque es que es lo que he sido toda la vida, desde que me bautizaron. No soy particularmente, no soy un hombre de una fe total, soy un hombre de poca fe, como diría el Evangelio, pero la poca que tengo, que por cierto me la suministró mi madre a base de tenacidad, pues la voy a defender. Porque es que es lo único que tengo a lo que agarrarme, ya lo sabemos, y amigos todos, estáis ahí, es que no hay otra. Y cuando uno la va a palmar, es decir, morirse, no queda otra película, aquí no valen las historias, que si tal, que si la materia, el universo, la casualidad, todo eso son paparruchas. Así que lo tengo claro, amigo, clarísimo. Me encanta, doctor, amigo también del alma, nunca mejor dicho, la claridad con la que te expresas, da gusto en unos tiempos en los que precisamente predomina la mentira, la manipulación, ¿verdad? Pero es que decía Chesterton, ya te lo he dicho, me parece a ti y a nuestros amigos lo voy a decir ahora, que el hombre que no cree en Dios, o la mujer, no importa que crea o no crea, pero el que no cree es capaz de creer en cualquier cosa. Y ese es el problema de hoy. El problema de hoy, que es la época de la nada, es que como no se cree en nada, pues no hay nada. Y si no hay nada, ¿la nada qué es? Pues la nada es el vacío, es el caos, es la entropía, es la termodinámica. Y bueno, si solo queda nada, pues parece que eso a mí no me llena. Quizá alguien le llene. Pues si alguien le llena eso, que lo explique, como yo. ¿Tú crees, doctor, que es posible ser feliz sin Dios? Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!